¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Alexis Vega, luego de renovar con las chivas y de que hicieron un acto público para anunciarlo, aseguró que siempre fue su intención quedarse dentro del equipo de Guadalajara. Tigres tiene buenas noticias y también malas, y es que Carlos González y el Chaka Rodríguez ya se han recuperado sus lesiones y podrán estar presentes en los cuartos de final de la Liguilla. Por su parte, Gignac y Tubán son duda para estos partidos. América ya tuvo su amistoso. El amistoso que dijo Fernando Ortiz para que no perdieran el ritmo lo jugaron ante Atlante contra un equipo alterno del equipo de la Liga de Expansión y terminaron ganando 10 goles por uno. El 23 de mayo será el día clave para Querétaro porque habrá asamblea de dueños. Ahí conoceremos si en verdad hay propuestas o compradores para la franquicia en caso de que caliente los haga saber ese día. Cruz Azul juega el sábado su repechaje ante Necaxa y Jesús Corona podría reaparecer en la portería de la máquina. Todo esto porque parece ya ha podido por fin superar su lesión y regresar a las canchas. A Mauri Vergara está en los Países Bajos y visitó al PCB, directivos y a Eric Gutiérrez. También habló con la prensa local y dijo que en dos o tres años habrá muchos más mexicanos en Europa. Para Miguel Layun, la liga de este torneo podría ser algo que deje huella tanto en los jugadores como en la gente. Luego de estar en el último de la general a pasar directo a Liguilla y pelear por el campeonato sería un regalo muy bonito para su afición. El Piojo Herrera volvió a hablar del repechaje y es que ya sabíamos que no le gusta este modo de torneo en el que se inventó la Liga MX o que trajo de vuelta. Dice que ojalá regrese la Liga normal y se dejen de estas tonterías. Raúl Gudiño mandó una felicitación por redes sociales a Alexis Vega en la que deja ver que se va del equipo y es que le dice ojalá nos volvamos a encontrar. Todo esto después de que pasó a ser banca del equipo porque no quería renovar. Al parecer ya no renovó y se va del chimenillo. Alex Roldán, jugador del Seattle Sonders y reciente campeón de la CONCACHAMPIONS aseguró que la MLS no ha superado a la Liga MX y es que sí, ganaron la CONCACHAMPIONS pero la Liga MX tiene muchas más y pidió calma al respecto. Los dueños de los equipos tendrán una junta en la que ya te había platicado y también se hablará sobre el fútbol femenil ahora. También se planteará si abren un espacio más para extranjeras y en caso de que lo abrieran serían tres las que podrían estar en un equipo. Santiago Muñoz jugó una final con el Newcastle United Sub-23. Una de tantas copas, una final, anota el mexicano otro gol, su tercer tanto en el viejo continente. La NFL ha confirmado a los participantes, a los equipos que vendrán a jugar a México, al Estadio Azteca serán los 49 de San Francisco y los Cardinales de Arizona. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente viernes. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Gracias!